Oh, sí, tú hiciste una laguna en mi desierto Reviviste lo que estaba muerto Y yo delirando, viendo cómo es que tú te movías Y en el agua te metías Todavía lo recuerdo, qué sensación no puedo olvidar Verte flotar como ola del mar Toda la noche pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Lo malo es que llegó la policía Por tanto ruido que hacía Ahí me estremecían los nervios Como cuando hacía travesura en el colegio